La Hermandad de la Virgen del Carmen y de San Luis de Sabinillas, junto con las áreas de Cultura y Fiestas, celebró en el día de ayer su tradicional verbena a la que acudieron vecinos y visitantes que no quisieron perderse ni un detalle de todo lo organizado. La verbena de la Virgen del Carmen de Sabinillas, organizada por la Hermandad de la Virgen del Carmen en colaboración con las delegaciones de Fiestas y Cultura, comenzaba a las 12 del mediodía con la Santa Misa en la Plaza de los Pescadores. A continuación se llevó a cabo la coronación de las reinas y damas para este año 2018. En infantiles, Lola Janedón Dorado fue coronada como reina, acompañada por Lidia Tirado de Aro, Ángela Rodríguez Parrado, Laura Ruiz González, Julia Vargas Pérez y Lola Rivera Trujillo como damas. En cuanto a las juveniles, la reina Rocío Flores estuvo acompañada por sus damas Indira Flores Garrido y Yanira Flores. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se dio el nombre de la reina mayor. Francisca Guillén Castillo subía al escenario muy emocionada por este reconocimiento. Tras este acto, desde la Hermandad de la Virgen del Carmen y de San Luis de Sabinillas, se procedió a la imposición de medallas como reconocimiento por su inestimable ayuda a la delegada de Cultura Eva Galindo, al concejal de Fiestas Agustín Vargas y al alcalde de Manilva, Mario Jiménez. Durante esta celebración también se procedió a la presentación de la nueva Junta Directiva de la Hermandad, compuesta de la siguiente forma. Hermana mayor, Joana Ledesma Ruiz. Teniente hermano mayor, Francisco Rodríguez Jiménez. Secretario, Francisco Manuel Molina Pozo. Dice secretaria, Ana Najas Muñoz. Tesorero, Zacarías Rodríguez. Fiscal, Pedro Ledesma Amado. Albacea, María Castillo Rodríguez. Albacea de Culto, Sara Mancilla Carrasco. Albacea de Procesión, José Luis Ruiz Guerra y como vocales, Gloria Quero, María del Carmen Morales, María del Carmen Granados, Rocío García y Gonzalo Pino. A continuación los más pequeños tuvieron la oportunidad de divertirse con los juegos populares propuestos como Pintacaras o Castillos Hinchables. A las 7 de la tarde tuvo lugar uno de los momentos más esperados con la procesión de la imagen que fue embarcada para recorrer el litoral. Vecinos y visitantes disfrutaron de esta jornada festiva que culminó con la actuación del trío Latidos.